Pasan los días y el tiempo avanza, la gente habla, se intenta pillar información, este tío se cree que trabajó en Rockstar, todo por una única razón, GTA 6. Bueno, quizás sea así, o así, bueno, esperad. Está claro que la expectación es enorme, más aún después de la filtración de una versión temprana que aclaramos, es casi seguro, no se corresponda demasiado con la versión final. Todos esos problemas, hackeos, amenazas, análisis, comunicados de Rockstar Games. Pero aquí, familia de Vandal, vamos con los detalles que sabemos de seguro. ¡Sí, me gusta! También algunas curiosidades de veracidad plausible, o que podrían encajar según informaciones. ¿Volveremos a Vice City? Cuando el río suena a agua lleva, uno de los datos con más peso para ser reales, aunque aclaramos no es oficial, es que la ciudad donde tendrá lugar el juego será Vice City, de la entrega homónima de la saga. Y es que hace unos días, 50, se enreavivó el rumor y su posterior borrado, como suele ser habitual, no ha hecho más que darle veracidad al asunto. Entonces es cierto. A lo mejor el artista la ha cagado y se ha saltado un embargo de información por error. Sea como sea, cuando hay rumores de que se incluirían zonas de Cuba o Colombia, lo de Vice City suena ya algo más que seguro. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años. Quiero decir, esto se va viendo reflejado también en los videojuegos. Y cuando uno aspira a repetir el éxito de ventas de su anterior entrega, es lógico que busque gustar al máximo número de personas. Y con prisa. Pues que algunas fuentes afirman que sería menos gamberro y más políticamente correcto. ¡No! 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 Suponemos que para evitar lo fácilmente que hoy día algo intencionalmente ofensivo no puede escalar en un escándalo público. Caballero, ¿sería tan amable de decírmelo ahora? Una auténtica misión superada. Dan Houser, padre de GTA, no participará en Grand Theft Auto 6. El motivo es bastante simple. Houser abandonó Rockstar en 2020. Obviamente es posible que participara en las primeras etapas del proyecto, pero en estos tres años las cosas pueden haber cambiado bastante como para no quedar nada de las aportaciones originales de la mente que creó todo este universo. Estamos hablando del principal guionista de la saga. Una ausencia que se notará seguro de una manera u otra. Sí, vamos con la eterna pregunta. ¿Cuándo saldrá el juego? ¡Dímelo ya maldito! ¡Quiero oírlo! Podemos afirmar con total seguridad que GTA 6 no llegará antes de 2024. Es más, las filtraciones más recientes apuntan a un anuncio inminente que establecería su estreno el próximo año, en una fecha que podría derivar en llegar a principios de 2025. Es uno de los rumores más extendidos y antiguos con respecto a su desarrollo. El contar con una protagonista femenina. Durante la inmensa filtración uno de los datos que salieron fueron esos. Una mujer protagonista controlable por primera vez en la saga. Y siguiendo los pasos de GTA 5 contaríamos con dos protagonistas en vez de tres del anterior. Esto ya es pura especulación, pero creemos más que posible que GTA Online 2 sea una realidad. Y lo que sí parece obvio es que recibirá contenido post lanzamiento. Tid 2, un insider con buena reputación en la comunidad de GTA, afirmaba hace meses que habrá un DLC de historia en GTA 6. Tenemos ejemplos como el de Destiny, cuyo formato de juego como servicio permite avanzar buena parte de la trama de manera gratuita con el sistema de temporadas. ¿Será GTA 6 un juego que requiera conexión permanente y baña y adhiendo contenidos de manera constante? Pues no lo sabemos, pero el tiempo lo dirá. Y con el asunto de las plataformas, por razones bastante obvias, contamos con su estreno en PlayStation 5, Series X y PC, al tiempo que descartamos que llegue a Xbox One, PS4 y Nintendo Switch. No obstante, recalcamos que no hay ningún tipo de información oficial al respecto y podríamos llevarnos una sorpresa. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios qué pensáis sobre estos rumores, filtraciones y si tenéis alguna información más, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!